Y voy a subir, digamos, la resolución de una vez a 1080. Y miren, miren la definición, miren la cara de Peach, como ya se define, digamos, acá a los píxeles. Miren las letras de los personajes. Volvemos a resolución nativa, solo para que comparan este tipo de datos. Miren los números, como ya se ven más borrosos y no tienen tanta definición. El árbol. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Como persona aficionada a los videojuegos, que crecí con ellos, hicieron parte fundamental de mi vida, tuve la oportunidad de disfrutar cada uno de sus lanzamientos, consolas y la manera que recuerdo, la manera en que jugaba, ese olor nostálgico de los cartuchos. Iba acompañado siempre de una imagen característica, algo que ya no podemos ver en nuestras nuevas pantallas. Es que cualquier persona que tenga más o menos mi edad, y que pues ya no tenga tanto perro en la cabeza, va a recordar lo hermoso que se veían los videojuegos en los televisores clásicos, en los televisores antiguos, esos televisores gigantes, gordos, que yo creo que a futuro van a ver exámenes que muestran que generaban cáncer, pero que nos permitía sentarnos durante horas y horas y horas y disfrutar los videojuegos de una manera espectacular. Ninguna persona puede negarme que los videojuegos retro en esos televisores se veían de una manera espectacular, genial. Y era justamente por el diseño propio de estos televisores, que funcionaba con estas pequeñas lucecitas, como se llaman. Estos televisores, estas pantallas, creaban un efecto de líneas, obviamente, que hacían parte del diseño fundamental del juego. ¿Cómo así mi gente? En la derecha estoy mostrando cómo se ve un juego de los clásicos, un sprite, un juego típico, con pixel perfect, como lo veríamos en un emulador, en un teléfono, en un computador LCD. Y a la izquierda estamos viendo cómo se vería nuestro juego con esas líneas características creadas justamente por el formato de pantalla. Se dan cuenta que algunos detalles tienden a perderse cuando está viéndose con la calidad de pixel perfect, justamente porque el videojuego, los sprites, el diseño, iban de la mano con la propia imagen que íbamos a ver. Así que estos scanlines hacían parte del diseño fundamental de los videojuegos. Este tipo de efecto final es prácticamente perdido con el tiempo, y algunos emuladores ofrecen una opción de scanlines para que al menos tengamos una opción medio similar para poder disfrutar nuestros juegos de manera retro. ¿Pero qué pasa cuando queremos conectar una de esas consolas retro a televisores más modernos, televisores de los actuales? Vamos a ver una imagen estirada, vamos a ver una imagen como si le colocáramos una lupa encima que va a hacer que pierda calidad de imagen y haga que nuestro recuerdo se vea totalmente eclipsado por la realidad de la imagen que teníamos antes. El recuerdo y la nostalgia que generan estos videojuegos no van de la mano justamente con los televisores nuevos, y el día de hoy venimos con una pequeña solución para todos aquellos aficionados a los videojuegos. Vale la pena comentarles que ya existen reescaladores y downscalers que nos permiten agarrar la imagen de nuestras consolas clásicas y mejorarlas para llevarla a una resolución prácticamente nativa, cuatriplicando, o como se llame esto, duplicando los píxeles, para lograr que esa imagen que antes estaba creada para una pantalla súper antigua se vea prácticamente similar en televisores modernos. Y a aquellas personas que aún extrañan esa nostalgia que teníamos poder por lo menos revivir esa esencia. Ya existen aparatos conocidos como el Framme Meister que cuesta un ojo de la cara, o como el Retro Tink que cuesta literalmente un riñón y medio. Prácticamente 400 dólares por uno de estos escaladores es algo que no se puede dar un gusto un latinoamericano normal como yo. E incluso la versión alternativa que es Open Source, conocida como el OSSC, viene costando prácticamente 200 dólares y eso si lo llegan a conseguir. Así que el día de hoy vamos a crear nuestro propio upscaler, downscaler, con la ayuda de la comunidad que es justamente el GBS Control, que nos permite hacer lo que les mencioné hace un rato, duplicar, cuadruplicar la imagen, bajar la resolución, hacer downscale, upscale, de estirar nuestra imagen, convertir el formato PAL a NTSC en tiempo real, acomodar en horizontal, en vertical, con el más mínimo intercambio de respuesta lag, o sea sin perder fotogramas, y podemos hacer que nuestras consolas retro se vean de manera espectacular, e incluso podremos implementar de manera nativa aquellos scanlines que les comenté hace un momento, los mismos que logramos con un emulador, pero esta vez con consolas clásicas en hardware nativo. Y es que mi gente ya existen estos aparatos que están viendo en pantalla, conocidos como el GBS 8200 o el 8220 que fueron creados inicialmente para agarrar la señal de nuestras boards tipo arcade, y conectarlas a una pantalla VGA. Pero que pensarían ustedes si la comunidad ha llevado esto un paso más adelante, incluso implementando un firmware distinto en esta tarjeta, gracias a un pequeño módulo Wemos D1 Mini, que ya saben que es el módulo 8266 reducido, y nos permite colocar justamente todo lo que les he mencionado. Pero eso sí mi gente, el video de hoy es gracias a nuestros patrocinadores de Utesource. Utesource es una de las páginas más completas para la venta de artículos electrónicos, además de tener convenios con las mejores marcas, podrán ustedes encontrar todos los elementos que usamos en los proyectos de este video, sea que lo usen como hobby o como profesionales. Vamos a poder encontrar todo tipo de dispositivos, tarjetas, aparatos, adaptadores, convertidores, y todos los componentes electrónicos, sea para reparaciones, proyectos, hobby o mucho más. Recuerden que tienen sede en Estados Unidos, México, Italia, España y Alemania, así que van a poder ser atendidos en su propio idioma. Más que todo para mis seguidores de México que tenían que comprar del otro lado del mundo, ya Utesource ha acercado esas distancias. Recordemos que al momento de crear su cuenta van a obtener el 10% de descuento. Los invito a que visiten la página de Utesource, le den mucho amor ya que esto permitirá que hagamos muchos más videos. Utesource, gracias por patrocinar este video. Así que mi gente, el día de hoy venimos con nuestro proyecto épico para todo aficionado a los videojuegos. Y la lista de compra realmente es simple. Vamos a poder crear prácticamente un Upscaler y Downscaler casero por menos de la quinta parte de un Framemeister o de un OSSC. Y la lista de compra son menos de $50 dólares y menos de 10 cables a soldar. Así que vamos a encontrar acá, rápidamente les muestro, todo lo que les estoy mostrando en pantalla van a encontrar enlaces en la descripción. Estos aparaticos, en este caso, tenemos acá el GBS8200. Tanto el GBS8200, como por acá les muestro fuera de cámaras mi prueba primaria, tenemos también por acá nuestro GBS8220. Ambos son compatibles con todo el proceso que vamos a hacer el día de hoy. Y como los tengo acostumbrados, también he creado un diagrama que les va a encantar. Lo segundo que necesitamos después de nuestro GBS es nuestro módulo SP8266-D1 Mini. ¿Podemos usar el 8266 grande? Claro que sí, mi gente. Pero yo recomiendo el Mini, ya que para este proyecto vamos a tratar de que no esté ocupando tanto espacio. Este Wemos D1 Mini cuesta muy poco y va a ser muy fácil de programar. Tenemos que también tener un pequeño, esto que es un generador de frecuencia. Estoy destapando con la boca porque no preparé un pequeño cortador. Vemos acá un SI5351. Un generador de frecuencia que se va a encargar justamente de las funciones del reescalado y de los frames por segundo que van a mostrar nuestras consolas retro. Y además, si queremos, esto ya es totalmente opcional, vamos a agarrar un convertidor de VGA a HDMI. Inicialmente el proyecto está pensado para agarrar cualquier tipo de señal RGB y convertirla a formato JOOP, a formato componente. Porque incluso yo cuando hice un video antiguo creía que la opción de RGB era el mismo componente. Únicamente porque me confundía porque son los mismos colores. Así que el día de hoy vamos a dar una salida de señal de componente en la cual podemos obtener una resolución nativa mucho más alta de la propia de las consolas. Y podemos usar un convertidor normalito de VGA a HDMI. Mi gente, esta es nuestra lista de compra. Y cómo no va a ir de la mano de un diagrama totalmente simplificado. En pantalla estoy mostrando el proyecto original del grupo, o no sé si es una persona, Remap PCSX2. El proyecto en GitHub que lo pueden encontrar en la descripción de este video se llama GBS Control y están todas las instrucciones. Vale la pena también que vean un video creado por nuestro amigo de Erretro RGB, de una página perteneciente a la comunidad más grande RGB, donde son puristas extremos que si llego a mostrar este video me decapitan por allá. Así que por favor entiendan que yo hago esto solamente por mostrarles alternativas. Van a encontrar todas las diferencias con productos de mayor calidad y todo lo que recomiendo que vean. Mientras tanto vamos a enfocarnos primeramente en el proyecto de nuestro GBS Control. Acá van a encontrar todas las instrucciones y justamente si quieren, yo he creado este diagrama que podrán descargar en la descripción de este video. Vuelvo y lo repito, este diagrama que están viendo en pantalla pueden descargarlo desde la descripción de este video donde he simplificado todo. Este circulito nos muestra esto ampliado y esto que muestra acá totalmente todo lo veremos paso a paso. Y listo mi gente, ahora sí, yo sé que hablo mucho pero es que es necesario colocarlos en contexto. Vamos a comenzar primeramente preparando nuestra pequeña tarjetita. Puede ser la GBS 8200 o puede ser la GBS 8220. La única diferencia entre la 8200 y la 8220 va a ser que la 8220 va a requerir una resistencia y un condensador adicional. Y físicamente vamos a ver que la 8220 tiene acá dos salidas de VGA. La 8200 tiene solamente una salida de VGA. O sea, eso literalmente es lo mismo. Así que no hay ninguna mejor que otra ya que el firmware se lo vamos a colocar nosotros mismos. Listo, ahora sí, vamos a ver nuestro diagrama. Yo siempre lo imprimo justamente para concentrarnos un poco más. Y lo que quiero que se pongan en contexto conmigo, bueno, que se pongan en sintonía conmigo es que vamos a ver acá en la parte inferior. Tenemos unas X. Mi gente, acá tenemos tres potenciómetros que se encargan para cuando nosotros estamos colocando una señal nativa de RGB. En el caso de las típicas boards de arcade. Para regular justamente el R, el G y el B. Para cambiar la tonalidad y hacer todo esto. Esto lo vamos a deshabilitar porque nuestro nuevo firmware que vamos a colocar se va a encargar totalmente de manera digital a hacer estos cambios. Y tal y como me muestra acá, vamos a quitar los tres potenciómetros y vamos a hacer un puente en cada uno de ellos anulándolos o dejándolos en cero. Así que voy a empezar justamente por esa parte. Voy a girar mi tarjeta. Voy a girar mi tarjeta y voy a encontrar acá los nueve punticos encargados de mis tres potenciómetros. Así que lo primero que yo hago, como siempre les he mostrado, es aplicar un poquitico de flux y llenar de estaño estos puntitos que van a ser más fácil de quitar si le colocamos de nuestro estaño. Dirá la gente, pero ¿por qué ya caras eso? Les he mostrado en mil videos que cuando queremos quitar estaño de fábrica, siempre debemos colocar de nuestro estaño. De esa manera se va a simplificar muchísimo. No me creen, hagan una prueba con por lo menos uno de estos potenciómetros. A uno de ellos coloquen el estaño y a otro no. Y miren a ver cuál va a ser más fácil de quitar. Listo, coloco estaño en cámara rápida. Ahora voy a usar una herramienta conocida como extractor de soldadura que ya tengo un video totalmente explicativo de cómo usar. Y como ya le he colocado de mi estaño, que tiene un punto de fusión menor, vamos a ver que podemos quitar más fácilmente nuestros puntos de soldadura. Obviamente esto lo voy a hacer en cámara rápida. Listo, mi gente. Hemos quitado ya nuestros tres potenciómetros. Ahora que nos muestra el diagrama, vamos a unir la patita de arriba con la de la izquierda. Eso lo vamos a hacer con cualquier tipo de cablecito. Acá en cámara se alcanza a ver. Muy bien. Voy a colocar un poquitico más de zoom que está como lejos. Voy a colocar un puntito de estaño. Las partes de la izquierda y la superior. Lo hago con los tres. Vamos a buscar un cablecito cualquiera que yo voy a preparar. ¿Cómo lo preparo? Con flux y estaño. Y voy a unir justamente las patitas como les muestra acá. Central e izquierda. Así que hago esto en cámara rápido. Y listo. Quedando de esta manera, mi gente. Patita central e izquierda. Acá por ejemplo en esta, al momento de sacar el potenciómetro, como no tuve cuidado, casi se me levanta una pista. Así que verifiquen esto bien cerquitica, que no hayan perdido la pista. Y que haya buena conexión entre la patita de la izquierda y la central. Listo, mi gente. Ahora, lo siguiente que vemos en pantalla es que dice jumper o puente. Resulta que algunas de estas tarjetitas vienen acá con unos pines para poderle colocar un jumper. Pero, por ejemplo, las dos que tengo yo, ninguna trae opción de jumper. Así que nosotros vamos a tener que hacer un puente para habilitar el modo debug en nuestro integrado. Y de esa manera poder inyectar la información mediante nuestro ESP8266. Es muy importante que hagan esto. Si su tarjetita que compraron tiene la opción de jumper, pues simplemente le colocan acá un jumper. En el caso tal de que no lo tenga, hacemos un puentecito entre los dos puntos. Tal y como acabamos de hacer un puente, hacemos lo mismo acá. Unimos, unimos, izquierda y derecha. Listo. Eso es todo. ¿Ven? Prácticamente ya terminamos con las modificaciones a nivel de tarjeta. Listo. Ahora vamos a colocar nuestro pequeño módulo ESP8266. Yo recomiendo en este momento dejarlo con un cablecito no tan justo porque aún no lo hemos programado en nuestro computador. Así que voy a pensar una ubicación para mi integrado al momento final de terminar la instalación. Aún no voy a dejarlo fijo, pegado, porque aún tengo que programarlo y más adelante tengo que cambiar la disposición de nuestros cables. Así que tal y como estamos viendo, voy a dejarlo por acá a un ladito y voy a usar el cable que ya les he mostrado muchas veces. Y es justamente este cablecito IDE, el que se usaba para los discos duros antiguos, donde yo voy a poder tener todos pegaditos y fáciles de entender. Pueden hacerlo con cualquier tipo de cable, pero si han seguido mis videos se van a dar cuenta lo fácil que es trabajar con este cable tipo IDE. Como siempre, preparo las puntitas antes de intentar soldarlas. Voy a pelar cada punta, colocarle un buquitico de flux y estaño para prepararlas y que así sea mucho más fácil de soldar. Esto lo hago en cámara rápida. Quedando de esta manera totalmente listos. Ahora mi gente, concentraditos para este siguiente punto. Ya lo dije y lo repetí y lo volveré a decir las veces que sean necesarios. Vamos a usar un ESP8266D1 Mini. No tiene que ser original, puede ser clónico, prácticamente nunca he conocido un original de estos. Y vamos a fijarnos en el pinout que aparece acá en el diagrama. Las letricas que tiene acá. Si ustedes van a usar uno diferente, por favor mi gente, este diagrama cambiaría. Porque yo acá les dejo el pinout. No cometen el error de contar los pines al momento de soldar, no. Vamos a enfocarnos en los puntos GPIO que en este punto están marcados en mi diagrama. Si tienen dudas y compraron uno diferente, por favor busquen el pinout de ese módulo que estén usando. Listo. Vamos a ver acá que vamos a usar el punto D6, el punto D1, D2, tierra y la alimentación 3B3. Si fueron muy aplicaditos al principio del video mostré este diagrama. Que tenía un error. Acá yo estaba sacando el voltaje desde 5 voltios. Ya lo corregí. Por eso es que les digo que nunca se fiquen en el diagrama que aparece en pantalla. Sino en la descarga del video. Y en esta ocasión ya quedó corregido, ya que alimentaremos nuestro módulo desde 3.3 voltios de nuestra tarjeta ya regulado. Listo. Así que lo que yo voy a hacer es preparar los puntitos que voy a usar en mi SP8266. ¿Cuáles eran que tengo muy mala memoria? Vamos a preparar acá el punto D6. El punto D3, el punto D1 y el punto D2. Cuando ya tenemos nuestros puntitos con estaño es mucho más fácil soldar. Así mismo vamos a ver que el único puntito medianamente difícil de soldar es el segundo de este integradito. Me refiero el segundo de izquierda a derecha. Así que lo mismo mi gente. Coloco flux, coloco flux en los puntos que voy a soldar y los preparo con estaño. Ahora, siempre colocamos estaño en los puntos a soldar. En este caso SCL, ground, voltaje, SCA. Y acá en el segundo puntito, un puntito de soldadura. Ahora vamos a soldar nuestros cablecitos buscando la manera más fácil de acomodarlos y de entenderlos. Yo, personalmente, voy a soldar el cable rojo como primer pad desde arriba. Normalmente en mis videos yo uso el rojo para indicar alimentación. Pero en este caso, alimentación o voltaje lo tengo de segundo. Así que para que no nos confundamos, voy a usar el cable rojo solamente como guía de mi primer cable. Siendo mi primer cable el que está acá arriba y mi quinto cable el que está ahí más abajo. ¿Cómo hago esto? Simplemente, primer cable lo soldo en el primer punto que sería SDA. Segundo cable lo soldo en el segundo punto que sería VCC o voltaje de entrada. Tercer cable lo soldo o sueldo, ya saben que cambia según el país, en mi punto de ground o tierra. ¿Ven? Cuarto cablecito vendría acá en SCL. ¿Cierto? Miren qué fácil. Y mi quinto y último cable iría soldado en el puntito de acá abajo de mi integrado. Coloco un poquitico de estaño. Acomodo mi cablecito. Con cuidado voy a colocar un puntito de soldadura. Y miren mi gente. Quedó soldado ahí. Miremos que quede bien firme. Ahora, siguiendo ese mismo diagrama, voy a soldarlo en mi pequeño módulo. ¿Cuál fue el primero que yo soldé? El cablecito que tiene mi pin rojo, SDA. Y SDA llega al pin D2. Así que voy a soldar acá el pin D2. Mi segundo cable, ¿cuál es? Alimentación o voltaje. Así que mi segundo cable va directamente al punto 3V3. Por favor no se confundan, por eso le coloqué una X en 5 voltios. Va a ir a 3V3. Así que mi segundo cable va a 3V3. Listo. Mi tercer cable, ¿cuál es? Tierra, o sea, ground. Mi tercer cable va a ir justamente acá a un punto de ground de mi módulo. Que me faltó prepararlo acá. Con un poquitico de estaño. Está marcado como una G. Así que mi tercer cable va a esa G. De ground. Listo. Mi cuarto cable viene siendo SCL. Que si lo seguimos viene al pin D1. Mi cuarto cable viene al pin D1. Y mi quinto y último cable viene siendo el que va directamente a... D6. Así que lo soldo a D6. Listo mi gente. Tenemos medio tutorial. Así de fácil, así de simple. Ahora vamos a soldar nuestro generador de frecuencia. Nuestro generador de frecuencia solo tiene un punto difícil de soldar. Que justamente es la primera patita, viendo de abajo hacia arriba, de este integrado que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cierto? Así que yo voy a ubicar mi módulo en un lugar donde no interfiera con nada. Si lo coloco acá encima, puedo colocarlo. Pero cuidado mi gente. Esto es aluminio. Y esta parte tiene acá pads sueltos que pueden llegar a estar en contacto. Así que como siempre, voy a colocar una pequeña cinta o aislante. Que se encargue tanto de establecer en un punto fijo mi pequeño módulo como de aislarlo de cualquier tipo de corto posible. Listo. Lo acomodo de esta manera. Tal y como vemos nuestro diagrama. Lo acomodo acá. Y voy a preparar los pads tanto de mi tarjeta como los que usaré en mi generador de frecuencia. Todo siempre le coloco un poquitico de flux. En este puntito, estos puntitos, estos puntitos que voy a usar yo acá. ¿Cuáles se usan? La patita superior de este condensador. Un puntito acá de estaño. ¿Cuál uso? El primer pad de CLK2. ¿Cuál uso acá? El pad central de CLK0. Y ahora viene SDA y SCL. Listo. Así de fácil. Y acá en nuestra tarjetita. Voy a voltear esto acá. Este condensadorcito que estamos viendo acá. Es el mismo de acá. ¿Se dan cuenta? Este condensadorcito vamos a colocarle un poquitico de estaño. Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Y así mismo en el primer pad de nuestro integrado. Tengan mucho cuidado y ya. Eso es todo mi gente. Entonces, igual que como hice con mi otro cablecito. Voy a preparar los puntos a soldar. Pero tengamos algo muy presente. Vamos a tener tres cables. Que van desde nuestro módulo. Miren acá. A nuestro primer o parte izquierda de nuestra tarjeta. Tres cables. Y dos cablecitos que van al integrado inicial. Que ya soldamos hace un momento. Así que voy a colocar dos cables independientes. Para lo que sería de acá a acá de mi tarjeta. ¿Cierto? Y voy a dejar otros tres cables. Que irían de aquí a acá. ¿Cierto? Que no sean tan largos. Que no. Que a veces como decía mi abuelita. Ni tanto que queme al santo. Ni tampoco que no lo alumbre. Ni que sean tan cortos para evitar inconvenientes al momento de soldar. Ni que sean tan largos para que después no tengamos donde acomodarlos. Y como siempre les he dicho. En cámara rápida voy a poner las puntitas de mis cinco cables. Listo. Voy a empezar entonces. Primero. Por los dos cablecitos que van desde mi integrado. Hasta mi generador de frecuencia. El integrado de la derecha. Entonces. Los ubico. Como el uno, dos, tercer y cuarto pin. De abajo hacia arriba. Y. Para no confundirme. Volví a sacar cablecito rojo. Donde. El cablecito rojo para mi. Puede ser el pad de abajo. Esto ya depende de la instalación que ustedes tengan pensado. Entonces. Mi pad número cuatro. De abajo hacia arriba. Va a ser. El cablecito que no está marcado con rojo. Y mi tercer cablecito de abajo hacia arriba. Va a ser el que esté marcado. Con rojo. Miren acá. Lo importante es que no quede con ningún tipo de corto en la mitad. Movemos suavemente nuestros cablecitos. Para que no se vayan a soltar. Y entonces. Decimos que. El cable de arriba. O sea. Mi pad número cuatro. Va al punto SCL. Así que. Mi pad número cuatro va al punto SCL. Este está marcado acá. Y mi pad número tres. De abajo hacia arriba. Va al punto. Chaca, 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 chaca. SDA. Lo tenemos acá. Punto. SDA. Mi gente. Estamos a tres cablecitos de terminar. Miren. Este cablecito lo doblo por acá. Que no quede estorbando mucho. Y ahora. Aquí he hecho exactamente lo mismo. He dejado un cable con una línea roja. Para tomarlo como línea inicial. ¿Cierto? En el cual voy a tomar mis cables. De izquierda a derecha. Siendo el rojo. El primero a la izquierda. En el condensador. Vemos acá. Primer cablecito de la izquierda. El segundo cable va a ser. El condensador a la derecha. Y mi tercer cablecito. Que puede ser. De pronto. El más difícil de soldar. Va a ser el primero. De mi primer pad. De abajo hacia arriba. De este integrado. Al ser el primero. No va a ser tan complicada. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado. Es que no vaya a ser corto. Con la segunda patita. Entonces la soldadura no se la aplico desde arriba. Sino desde el extremo inferior. Miren acá. Ya quedó. Primera patita. Esto verifíquelo con una lupa. Con un microscopio. Con lo que puedan. De que no se vaya a unir la primera y la segunda patita. Listo. Ya con nuestra verificación. Ahora. Mi primer cable. Miren acá el diagrama. Viene siendo la línea azul. Que va a la patita superior. O al pad superior de SLK2. Listo. Mi segundo cable. Va a la patita superior de este condensador. Y por último. Mi último cable. Marcado como 3. Va al pad central. De CLK0. Miren acá. Mi gente. Esto. Ha sido todo. Acomodo mi cable. Por acá. Que veamos. Que tengamos acceso visual. A la soldadura. Que veamos que esté bien soldado. En especial. Los dos del condensador. Y la patita de acá. Los dos que van. Desde nuestro generador de frecuencia. A nuestro integrado principal. Y el que está acá sueltico. Eso es todo. Terminamos la parte difícil. De todo nuestro proyecto. Mi gente. Ahora sí. Solamente falta. Programar nuestro módulo. SP8266. Y ahí sí. Vamos a pegarlo. En un lugar bien bonito. A ver. Qué bonito. Me encanta. Así que procedemos. A nuestro computador. Y bueno. Como vemos en pantalla. Nos encontramos en el GitHub oficial. De GBS Control. El proyecto propio. Donde podremos entender. Todo el funcionamiento. Donde justamente. Han dejado una wiki. Con todo el proceso. Tal y como les he mostrado. Cada cosa. Optimizaciones. Conexión. Por acá también tenemos. Modificaciones. Para mejorar la imagen. Por acá también tenemos. La instalación de una pantallita OLED. Que lo veremos en un futuro video. Y lo más importante de todo. Mi gente. Una guía completa. De la configuración. De nuestro Arduino software. Donde tendremos que agregar. Nuestro gestor de tarjetas. Agregar librerías. Configurar completamente. La programación. De nuestro. WebOS D1 Mini. Y todo eso. Mi gente. Los invito. A que se metan a internet. Y busquen tutoriales. Para configurar este GBS Control. Y verán que. Es bastante complicado. Y tienen que hacerlo. Con mucho cuidado. Pero dije. Oigan. Qué tal. Si lo yacarizo. Me encanta. Me encanta lo que hago. Vamos a encontrar. Rápidamente. En la descripción de este video. Una descarga llamada. GPS Control. Yacarizado. Donde absolutamente. Todo está listo. Preconfigurado. Instalado. Listo para ejecutar. Sin necesidad de instalar. Absolutamente nada. Como siempre. Los tengo acostumbrados. Lo más importante es. Crear una carpetita. En el disco local C. Vale. Una carpetita. Que no tenga espacios. Ni que tenga puntos. En este caso. En el disco local C. He creado una carpetita. Llamada GBS. Acá coloqué mi descarga. Y la voy a descomprimir. Clic derecho. Extraer aquí. Y bueno. Ha terminado de descomprimir. Y vamos a encontrar dos carpetitas. Una carpetita. Con un driver. Prácticamente universal. Para casi todos los. Wemos de uno clones. Así que recomiendo. Que la instalen. Y lo más importante. Una carpetita de. Arduino. Y de portable. Que nos ahorrará. Muchísimos procesos. La abrimos. Y ejecutamos el programita de Arduino. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Se ejecuta. Le decimos. Archivo. Proyecto. GBS control. Y ya. Eso es todo mi gente. Eso es todo. Absolutamente. Todo está preconfigurado. Está yacarizado. Las librerías instaladas. Nuestro gestor de tarjeta. Está preconfigurado. Y nuestras opciones de programador. También totalmente listas. Solamente tenemos que identificar. Cuál es el puerto. Que se le asigna. A nuestro querido. Wemos. Como vemos. Algunos computadores. Algunos dispositivos. Algunos periféricos. Ya ocupan algún tipo de puerto com. En este caso. Tengo desconectada. Mi tarjetita. Que hago yo. Simplemente. Miro acá. Si alguno ya está ocupado. Por algún componente. Cierto. Salgo de ahí. Conecto. Mi cablecito. Vemos acá. Se enciende el LED. Nuestro computador suena. Ha reconocido el puerto USB. Y ahora. Otra vez. Entro a herramientas. Puerto. Y ven que me apareció otro puerto. En mi caso. Identifiqué. Que es el puerto com 4. ¿Qué hacemos mi gente? Simplemente le decimos. Verificar. Y si todo ha salido correcto. Aparecerá acá. Compilado. Mi gente. Si les aparece algún tipo de error acá. No inunden la caja de comentarios. Ese error aparecerá. Si no me hicieron caso. Al momento de crear una carpetita. En la raíz de su disco duro. Nada de espacios. Puntos. O símbolos raros. Así que por favor. Simplemente ejecútenlo tal. Y como les he explicado. Después de que todo esté compilado correctamente. Ven que yo no he movido ninguna configuración. Nada raro. No toco nada. Absolutamente nada. Simplemente le decimos acá la flechita que dice. Subir. Con nuestro módulo conectado. Vamos simplemente a esperar. Hasta que termine. Y listo mi gente. Hemos terminado. Hemos programado. Y en este punto. Ya hemos terminado prácticamente nuestro proyecto. Ya estamos completamente listos. Para hacer nuestra primera prueba. Así que lo primero que voy a hacer yo. Es colocar un poquitico de esta cinta. De dos caras. En mi pequeño módulo. Simplemente para que no se mueva. Recordemos que cuando dejamos las cositas sueltas. Tiende a de pronto llegar a ser corto. Entrar en contacto con algún componente electrónico. Así que yo por acá. Voy a acomodar mi cablecito. De tal manera. Que simplemente se quede ahí quietito. Ya. Eso es todo. Entonces. Entendemos lo siguiente. La señal de video va a entrar. Sea por cable VGA. O por RGB. O incluso por líneas independientes. Este video se me quedaría cortico. Explicándole todas las funciones. Que existen con este reescalador. Simplemente voy a hacer una prueba. Donde mostraré los efectos. La configuración. Y lo que podemos hacer básico. Con nuestro querido reescalador. Pero vale la pena. Por favor. Que le echen un vistazo. A la wiki. De el proyecto de GBS Control. Yo acá simplemente. Voy a conectar una consola VRGB. Y les mostraré. Las pre configuraciones. Y bueno mi gente. Con prácticamente un día. Haciendo pruebas fuera de cámaras. Tengo que ser totalmente sincero con ustedes. Capturar la imagen de nuestro GBS Control. En una capturadora. Mediante un computador. Es algo más complicado. De lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque este GBS Control. Está todo el tiempo. Haciendo resoluciones dinámicas. Como así. Con cada uno de los cambios que hagamos. Va a cambiar la resolución de salida. Va a cambiar todo el formato. Constantemente. Con cada una de las opciones. En una capturadora de computador. Cada vez que yo hago. Un cambio de resolución. Me toca a veces reiniciar la captura. Y es muy complicado. Así que lo mejor que hice fue. Colocar un pequeño televisorcito acá. Justamente. De fondo. Para que podamos entendernos. Y ver prácticamente lo que estamos haciendo. En esta primera prueba. Voy a colocar una Nintendo Wii. Mediante el cable RGB. Cable de componente. Recordemos que esto nos abre la puerta. Para poder conectar varios tipos de consolas. Con su cable de componente. Y acá ustedes tienen que ver cuál convertidor HDMI es totalmente compatible. En mi caso. Este convertidor HDMI no es totalmente compatible. Y tuve que usar este otro con alimentación externa. Un convertidor de VGA a HDMI. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a conectar por acá mi convertidor. VGA HDMI. Voy a conectar el cablecito VGA a este lado. Y voy a conectar obviamente mi salida de video. Acá a un cable HDMI que va conectado al televisor. Listo. Esta parte va a ser un poco complicada para mí. No sé cómo hacer para que se vea correctamente. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra corriente. Vamos a ver que se enciende el LED de nuestra GBS. Y también se enciende el LED por acá de nuestro ESP8266. Según la resolución que tengamos configurada en el dispositivo que estemos conectando. Ya tiene que empezar a dar imagen. Pero no nos vamos a quedar con esta imagen. Vamos rápidamente a nuestro computador. Preferiblemente un computador porque es de un dispositivo móvil. Es de un celular. Como nos vamos a conectar a una red que no tiene internet. Todo el tiempo va a estar tratando de conectar hacia internet. Así que voy a usar un computador cualquiera que tenga conexión vía Wi-Fi. Vamos a ir acá como cuando nos conectamos a una red. Y vamos a encontrar una nueva red llamada GBS Control. Ya que nuestro ESP8266 va a funcionar como punto de acceso al cual nos podemos conectar. Como les digo desde cualquier dispositivo. Así que entramos a GBS Control. Y nos va a pedir una contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Vamos a colocar la letra Q ocho veces. Q, 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 Q. Y Q, Q. Ok, le decimos siguiente. Nos conectamos a la red normalito. Sin ningún inconveniente. Ahora mi gente. Y listo. Nos conectamos a la red pero como se dan cuenta acá no tiene internet. Así que ignorando eso vamos a entrar a la siguiente página que está apareciendo en pantalla. Es muy importante que escribamos HTTP dos puntos slash. No podemos simplemente escribir GBS Control local porque así no va a tratar de buscarlo mediante nuestro buscador de Google. Así que vamos a colocar HTTP dos puntos slash slash GBS Control punto local. Y si todo ha salido correcto y nos hemos conectado correctamente con la contraseña. Vamos a llegar a esta pequeña página que es una mini web cargada desde el punto de acceso que ha creado nuestro ESP8266. Para acá entendernos un poquitico y poder ver que estamos haciendo las funciones porque a veces este programa nos engaña y no sabemos si estamos o no activando las opciones. Vamos primero acá a estos puntitos de configuración y voy a activar la opción que dice Developer Mode. Simplemente para tener un log aquí al lado y poder ver todo lo que vamos haciendo. Mi gente, desde ya les digo, yo no soy experto en el tema ya que soy totalmente nuevo en este mundo del RGB, de los rescaladores, de los downscalers y todo lo que se puede hacer con esto. Voy a desconectar mi luz para que se vea correctamente aquí en pantalla, aunque no le hace, como les digo yo, no se va a ver tan espectacular así con la cámara grabando la pantalla. En persona obviamente ustedes son los que tienen el último concepto propio y final. Lástima que no lo pueden ver en persona, pero acá voy a hacer un par de pruebas. Desde ya les digo, existen muchos tutoriales en internet de personas con mucho más experiencia que les pueden enseñar a hacer o utilizar las funciones adicionales que tiene nuestro GBS Control. En esta ocasión yo lo voy a probar con un par de juegos de los que vamos a ver cómo se activan algunas funciones. Por acá vamos a entrar a consolas. Antes de que me pregunten, estoy usando el pack que ha dejado nuestro amigo WizzWiki, conocido como All in One de Wii. Genial, por favor visiten su canal, denle una ojeada. Donde van a encontrar todo esto que estamos viendo ya preconfigurado. Voy a entrar, por ejemplo, al emulador de Super Nintendo. Y voy a entrar, como no, a un juego como el que sería Zelda. En esta ocasión a Link to the Past. Automáticamente vemos cómo ya es reconocido y nuestro log nos da ya una señal de entrada. Y vemos acá la señal normalita que aparecería cuando estamos jugando un juego en pantalla. Nada del otro mundo, ¿cierto? Voy a iniciar una partida simplemente para que veamos acá cambios en la resolución y en la imagen final. Y algunas cosas que podemos hacer con nuestro reescalador. Listo, acá estamos viendo la imagen normalita. Como sería apenas conectemos nuestra pantalla. Y acá podríamos inmediatamente, solamente con tocar la opción de 1080, hacer un reescalado a 1080 nativo. Prácticamente con un solo clic se va a reajustar el ratio de nuestra pantalla. Y vamos a ver el cambio de resolución. Qué lástima que ustedes en cámara realmente no pueden ver la diferencia en resolución. Si vuelvo, por ejemplo, a 1280x720. Vamos a ver también muy buena resolución, manteniendo la escala. Vamos a entrar a la nativa de nuestra consola, que en este momento es 480p. Y quiero que noten la imagen un poco borrosa que se alcanza a ver en unos detalles. Esto es lo que ocurre cuando colocamos nuestra consolita normal en un televisor de estos LCD o plasma. La imagen no se ve tan nítida ni se ve muy definida. Vamos a colocar acá un poquito más de zoom, solo para mostrarles la diferencia. Voy a volver a cambiarla, por ejemplo, a 1280x720. Vamos a ver si en esta segunda cámara se ve mejor. Volvemos a resolución nativa. ¿Cierto? Vamos a ver acá. Quiero que se fijen en los detallitos. Por ejemplo, miren los bordecitos más que todo de los personajes. Vamos a mover a Link un poquito más cerca de la pantalla. A ver por acá. Quiero que miren los detalles, quiero que miren todo. ¿Listo? Voy a pasar ahora a resolución escalada 720. Miren cómo se ha resaltado y cómo se ve de bien definido el píxel. Vamos a 1090x1080. Y miren, se detalla todo muy, muy, muy bien. Se ve espectacular. De pronto, vuelvo y digo, lo repito. En cámara no le haga justicia a cómo se ve. Y volvemos a resolución normal para que vean cómo se ve. Que es como cuando conectamos una consola de estas a televisores nuevos. Se ve borroso. Si se dan cuenta la definición, el personaje no se ve tan detallado, no se ve tan nítido. Volvemos a 720 solo para que vean la diferencia. Y miren esto. Se ve mucho mejor. Vamos a la segunda opción que puede ser útil en caso tal de que estemos jugando juegos en formato PAL o NTSC o 50 Hz o 60 Hz. Podemos desplazar nuestra imagen, digamos, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Podemos hacerlo en varios puntos. También podemos incluso estirar o acomodar nuestra imagen hacia arriba o hacia abajo. No se alcance a ver. Tendría que hacerlo mucho. Para estirarla, para encogerla, para acomodarla, segura el tamaño que queramos. De pronto para rellenar los espacios que nos quedan en los bordes en algunos televisores. Y ahora algo que me gusta mucho, que nos funciona con resoluciones anteriores. Acá por ejemplo en la interrogante nos muestra. Con resoluciones de 240p podemos colocar imagen o bueno, los scanlines que les he comentado. Voy a activar los scanlines y quiero que vean el cambio de imagen. Y como vamos a verlo más tipo nostalgia, tipo clásico. Activamos los scanlines. Y acá bueno, se ve raro por la captura de la imagen. Vamos a cambiarle la potencia de los scanlines. Podemos modificarla. Podemos colocarle filtro de línea. Y ese tipo, miren, yo acá en la pantalla no estoy viendo las líneas que están apareciendo acá. Eso lo tomas por la frecuencia de la cámara. Pero quiero que vean cómo mejora la definición. En este caso vamos a que me siguen hablando, pidiéndome que vaya al castillo. Y acá es donde yo les dije a ustedes que las líneas, esos scanlines, estaban de la mano con el desarrollo del juego. Miren por ejemplo, como ya se le ve, no sé si es la quejada o la nariz a Link. Las orejitas, todo se ve más detallado. Vamos a quitar los scanlines para que vean. Miren cómo mejora, o bueno, le da un toque adicional a la resolución de nuestro personaje. Voy a salir acá de la casa para que vean la diferencia. Volvemos. Volvemos. Esta otra vez es la imagen normalita. Perdón, esta es la imagen con scanlines. Voy a quitarlo. Se ve normal. Voy a activarlo. Y se ve un detalle adicional. Miren por ejemplo las piedras. Quito el scanline. Por acá. Lo quito. Lo activo. Miren los detalles. Y bueno, es que realmente ya es cuestión de la nostalgia. Y es cuestión de cómo ustedes, por ejemplo, recuerden cada uno de los detalles del juego y de los personajes. Otras opciones como por ejemplo Line Filter. No sé, con algunos juegos se siente, con otros no tanto. Picking. También hay que ver. Eso es cuestión de fotogramas. Step Response. Todo este tipo de datos e información. Recomiendo que la visiten en el wiki oficial o en la aplicación, perdón, en el GitHub de GBS Control. Acá tenemos otras opciones. Todas están detalladas acá en Settings mostrando cómo hacer predeterminación de emparejamiento para la resolución que les dije a ustedes de NTSC. PAL, altura completa. Hacer upscaling para bajas resoluciones. Eso es para cuando conectemos consolas antiguas a televisores nuevos también. Aumentar la resolución. Cambiar tipo de compatibilidad de salida. Frame rate. Calibración. Incluso podemos acá acomodar el brillo. Quiero que vean acá. Por ejemplo, la imagen en pantalla. Si le digo autoganancia. Vamos a ver si cambia. Acá está activo. Puedo bajarle, por ejemplo, el brillo. Voy a bajarle el brillo. Voy a bajarle el brillo mucho, 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 mucho. Aunque igual acá la cámara se me va acomodando al brillo de mi pantalla. Entonces no se ve mucho. Vamos a bajarle mucho. Bueno, por ejemplo, le bajé un poco la imagen. Vuelvo a darle autoganancia. Vamos a ver si mejora. Vuelve el brillo. Se dan cuenta. También podemos subirle el brillo. Darle ganancia al brillo de la imagen. Dirán ustedes. Ah, pero esto es lo mismo. Si lo hacemos con un televisor. No, mi gente. Estamos dándole ganancia directamente a la imagen. A los cables de video, por decir así. Haciendo que podamos jugar con todas estas configuraciones. E incluso, después de que las preconfiguremos. O las acomodemos a nuestro antojo. O sea, como lo queramos terminar. Podemos ir acá a la opción que dice Presets. Y podemos guardar nuestra configuración. Podemos guardar, digamos, la configuración para Super Nintendo. Guardar la configuración para otro tipo de consolas. Y de esa manera, cada vez que cambiemos de consola. O de juego. En este caso, que estamos jugándolo desde emulador. Vamos a poder acomodar según lo que nosotros queremos. Acá como le di tantas veces la función de ganancia. Miren como se me cambió la resolución. Voy a darle acá. Siempre que hagamos algún tipo de cambios. Que dejemos loco el programa. Volvemos al rayito y le decimos Reset the Fouls. En este punto, se resetea nuestra GBS completamente. Cambia todos los valores por defecto. Por si hicimos algún tipo de configuración. Listo. Voy a reiniciar mi consola. Y voy a probar un segundo juego rápido. Porque si no se vio, me va a tardar una eternidad. Vámonos con uno de los juegos que inició prácticamente toda la cultura de los videojuegos. Sin quitarle crédito a los demás. Vamos a estar acá con Super Mario Bros. Y solamente es para que recordemos, tal y como les dije a ustedes, esta definición de pixel que hace tan llamativo nuestros juegos en su época. Como quien dice. Quiero que vean acá. Miren lo borroso que se está viendo la imagen del personaje. Quiero que se fijen en esto. Es la resolución nativa cuando colocamos una consola de estas en una pantalla nueva. Todo ese tipo de detalles. Voy a empezar acá el juego. Todo este tipo de detalles llegan a perderse. Y por eso es que ustedes dicen por qué se ve tan feo. Acá vamos a colocar a Mario. Miren ahí cómo se ve. Voy ahora a cambiar la resolución, por ejemplo, a 720 antes de que me mate este Goomba. Vamos a cambiarla a 720. Y miren, miren cómo se ha definido prácticamente a más detalle nuestro entorno. Voy a subirlo hasta 1080. Y miren acá. Los píxeles se ven más definidos nuestro personaje y todo. Y vuelvo y repito. La cámara no le hace justicia a cómo se ve en persona. Porque como tengo la luz apagada y la cámara está tomando la luz de la pantalla. Por eso es que se ven estos bordecitos blancos en la cámara que no se ven en persona. Volvemos a la resolución nativa. Solo para que vean cómo pierde la propia definición. Que era lo que estábamos viendo o bueno, aplaudiendo el día de hoy. Miren, esto es lo que pasa cuando ustedes colocan una consola clásica en un televisor nuevo. Volvemos otra vez a la resolución de 720. Para que vean. Y miren, es el cielo y la tierra. Rápidamente voy a seleccionar otro juego ya para terminar este video. Voy a mostrarles acá nuestro personaje normal. Obviamente es totalmente jugable, pero quiero que miren, por ejemplo, detalles como las caritas que están apareciendo acá. O miren, ese mismo árbol. Dejemos ahí la cámara, quietico. Vamos a agarrar un poquito para atrás. Y voy a subir, digamos, la resolución de una vez a 1080. Y miren, miren la definición, miren la cara de Peach como ya se define, digamos, acá a los píxeles. Miren las letras de los personajes. Volvemos a resolución nativa solo para que comparan este tipo de datos. Miren los números como ya se ven más borrosos y no tienen tanta definición. El árbol. Y por último, otra vez, 720p. Miren, se define todo esto. Y este tipo de resoluciones son tal y como la recordábamos antes. Porque lo que estamos haciendo acá es mandando, no la señal simplemente del cable de video para que la interprete al televisor. No, estamos mandándole justamente la dirección de píxel como se hace con nuestros cables VGA. Porque acá lo que estamos haciendo es usar un convertidor VGA a HDMI, pero la señal está siendo enviada mediante resolución de píxeles. ¿Cómo así? Estamos mandando resolución de 1280 x 720. No estamos mandando 720p, que sería la resolución anterior a 1080p. Y tampoco estamos usando resolución de 1080p. Estamos mandando resolución nativa de 1920 x 1080 píxeles. Haciendo que el televisor interprete píxeles independientes y no solamente la señal de video. Haciendo que recuperemos todo este tipo de detalles y datos que antes se perdían simplemente por la interpretación de nuestro televisor. Y acá, como les digo, obviamente es solamente el inicio de todo lo que podemos hacer. Vale la pena decirles que la interfaz de GBS Control a veces tiende a fallar, a veces se congela, a veces hay que desconectar, esperar unos minutos. Y justamente es porque el SP8266 no es tan potente como para estar haciendo todos los cambios de video y haciendo justamente el servidor de página web. Para más adelante vamos a colocar una pantallita y un pequeño encoder rotativo, o sea un motor rotativo, para poder manipular todo desde nuestro propio GBS Control sin necesidad de usar un computador. Entonces pues ya saben mi gente, este ha sido un video totalmente sufrido para mi. En el cual aprendimos a crear nuestro propio GBS Control. Agradecimiento obviamente a sus creadores, yo sé, lo único que hago yo es simplificar algunos pasos como en esta ocasión, la instalación del software y explicarles unos pequeños tips de la soldadura. Pero obviamente no soy el creador de absolutamente ninguno de estos proyectos. Agradecimiento nuevamente a nuestro patrocinador Utesource y por favor, les digo desde ya, apenas estamos tocando el inicio de todas las posibilidades que tenemos adelante. Soy nuevo en el tema, por favor no me maten en los comentarios, espero poco a poco seguirme documentando para poderles explicar a ustedes. Y si tienen dudas, por favor, les recomiendo que usen Google, usen YouTube y busquen todo tipo de información, tanto en la Wiki oficial como en el GitHub oficial de nuestro proyecto. Ya saben, si les gustó este video, recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por favor, cuando hagan esos proyectos, mándenme foto a Instagram, mándenme foto a Twitter, mándenme foto en todo lado, tagguenme, les doy retweet, les comparto, hago todo, para que la gente se dé cuenta que este tipo de proyectos son muy fáciles de hacer. Y que todo lo que yo muestro en pantalla es fácil de replicar siempre y cuando hagan todo paso a paso. Por favor, quiero ver esos videos para que me muestren qué tipo de consolas. En un futuro, podríamos conectar la Super Nintendo de manera nativa, la 64 de manera nativa, la Sega Genesis de manera nativa, a todas estas consolas haciéndoles una modificación RGB, pero eso obviamente es tema para muchos videos. Pero antes de hacer los RGB, tenía que tener un convertidor que se encargara de convertir RGB a salida Juve, que podremos convertir a HDMI. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Así que... Chao, chao. ¡Hijo de su... Chao.